Cracks, ¿cómo están? Ya está lista la alineación para comenzar su día muy bien informados. Estos son los 11 titulares de MX. ESPN dio a conocer que Alejandro Sendeja será convocado por Estados Unidos para un par de amistosos contra Colombia y Serbia. Hasta el momento el jugador de la América no ha definido si jugará el resto de su carrera con el equipo estadounidense o con México. Mientras que Santiago Baños, presidente de la América, confirmó la convocatoria y aseguró que buscará convencer a Sendejas de que juegue para México y no para Estados Unidos. Llegó la convocatoria hace unos minutos. Aún no lo decide. Son partidos amistosos y no cuentan como oficiales. Aún puede elegir entre las dos. Yo quiero que juegue para México. Si decide irse con los Estados Unidos, lo apoyaremos. Es un chico con un futuro importante. Dijo en Fox Sports. Baños también mencionó que no le van a rogar a Diego Lainez para que vuelva. ¿Rugarle a un jugador que sabe lo que significa estar en América, que fue su catapulta para tener una carrera como la que llevaba hasta que se fue a Europa? Creo que no va. Aquí el que quiera tiene las puertas abiertas. El que no quiera que busque lo que mejor le convenga y tan tan. Tan amigos como siempre. La directiva de Pachuca explicó por qué no vendió a Kevin Álvarez a la América. Queremos que Kevin vaya a Europa. Hasta estaremos dispuestos a dejar de ganar en la operación con tal de que cumpla su sueño. Kevin está feliz. No quisiéramos que saliera. Al igual que como con Luis Chávez, le dijimos que es algo importante para él y su carrera. Si se iba a Monterrey, iba a ser más difícil irse a Europa. Aseguró Armando Martínez a los campamentos. El mismo directivo mencionó que Nico Ibañez no quería dejar a Pachuca. Nico quería seguir acá, pero es lógico que cuando llega una oferta de ese tipo y que también para él es una mejora en sus condiciones económicas, dijo, yo quiero seguir acá, pero sé que ustedes viven de esto y para mí también representa algo importante. La mañana de este miércoles, Alexis Vega ingresó al quirófano para que se le realizara una artroscopía en la rodilla derecha, buscando reparar la lesión que sufrió ante el Atlético de San Luis. Posteriormente, Chivas hizo oficial que Vega estará fuera de actividad entre seis y ocho semanas mientras se recupera de la operación en el menisco. Carlos Vargas pasó los exámenes médicos en Cruz Azul, por lo que tras firmar su contrato, estará siendo anunciado oficialmente como refuerzo de la máquina para este torneo. Mientras que los celestes dieron a conocer que Gonzalo Carneiro sufrió un golpe que lo pone en duda para enfrentar al Necaxa. Apenas 48 horas después de haber sido destituido, David Nicola fue recontratado por la Salernitana, por lo que Guillermo Ochoa seguirá teniendo al mismo entrenador. El propio Nicola dio a conocer que tras una plática larga, pudo convencer a la directiva de que no lo despidiera para intentar salvar al equipo del descenso. De acuerdo a reportes en España, Jesús Corona está cerca de regresar con el Sevilla. Esta información dice que será al final de enero o principios de febrero cuando el Tecatito pueda sumarse a los entrenamientos del equipo después de que en diciembre le hicieron una artroscopía en el tobillo. Corona no juega desde agosto cuando sufrió una fractura de peroné. Dani Alves sigue fuera de México, por lo que luce complicado que regrese a tiempo para la jornada 3. Todo depende de él y el momento difícil que pasa con su mujer. Sabe que lo apoyamos, sabemos lo importante que es para nosotros. Dijo al respecto el Toto Salvio. Arrancó la jornada 3 en la Liga de Expansión. Coyotes de Tlaxcala perdió por 2-1 como local ante Mineros. Celaya empató un gol con Rayados y Cancún le ganó como visitante a Dorados. Es todo en titulares. Si les gusta estar bien informados, suscríbanse a CracksMX. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!